Luego de que en el año 2023 fuera entregada la gestión catastral a la ciudad de Neiva por medio de un convenio, el alcalde Emiro Cañizares Plata inició las acciones pertinentes para verificar si el proceso se realizó de manera adecuada o de lo contrario estudiar las vías de hecho para rebocar tan cuestionado acuerdo administrativo. La semana pasada estuve reunido de nuevo con el equipo de Ligac en la ciudad de Bogotá. Ahora vamos, digamos, en un proceso muy bien adelantado que nos va a permitir que ojalá en este semestre volvamos a tener los servicios de Ligac en Ocaña. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están en un proceso de aperturar oficinas. Le estamos pidiendo de que exista una atención especial en Ocaña porque en este momento cualquier ciudadano de Ocaña para hacer un trámite cualquiera que se requiera en Ligac, especialmente de Cenglobo y demás, tiene que ir hasta la ciudad de Cúcuta. Le estamos pidiendo a Ligac que avancemos en ello. Y la semana pasada se hizo una visita muy importante a Ocaña. La sociedad de activos especiales estuvo revisando todos los predios, son más de 80 bienes que están en proceso de revisión. Nosotros le estamos pidiendo a ellos de que un espacio de esos bienes se le dedique o se le asigne a Ligac para el funcionamiento de la oficina en Ocaña y le pueda prestar a los ciudadanos este servicio. Es de recordar que durante varias sesiones efectuadas por los equipos jurídicos de las otras administraciones de Neiva y Ocaña se confirmó que hay varias inconsistencias en dicho contrato, debido a que un municipio para ser gestor catastral debe contar con la actualización establecida según la resolución expedida por el director de Catastro el año anterior.